¿Qué tal Carlos? Buen día. ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Vos? Bien, acá estamos. ¿Hay figuritas o no hay figuritas? No hay figuritas. Llegan en tandas muy espaciadas y en pocas cantidades. Pero teóricamente lo que nos avisaron ayer es que hoy miércoles se liberaban los pedidos y bueno, después ya dependemos de los transportes. Es que estaríamos jueves o viernes recibiendo. Pero bueno, la otra semana pasó lo mismo y me llegaron el 10% de lo que tenía pedido, 250 paquetitos. ¿Te imaginas lo que pueden llegar a durar 250 paquetes de figuritas? Y con la ansiedad que hay, ¿no? Porque eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuánto abren la puerta y dicen tiene figuritas? ¿Cada dos minutos o no? No, no. ¿Ya dónde viene a entrar un mene? ¿Y ya sabés? Ya le decía, no tengo figuritas. Ya sabés que... Mene, bueno, en lo que no es pandemia, hay mucha gente dando y coleccionando estas... No digo figuritas porque para mí no son figuritas porque yo quiero la figurita para poder jugar. Aquella que jugábamos contra el paredón. Claro, contra la paredón. La redondita para jugar la rimadita, la cuadradita para jugar la papadita. Exacto, exacto. Oscar, porque ayer hubo incluso hasta una reunión en la Casa Rosada por este tema. Sí, tiene algo más ridículo que eso. O sea, tener que intervenir el gobierno en algo comercial de tan baja categoría, porque no, no. Creo que hay cosas más importantes que ponerse a ver si hay figuritas o no hay figuritas, pero bueno, eso es mi opinión. El tema principal que arranca hace un mes y pico con un negocio... O sea, obviamente vos como empresario vas a buscar lo mejor para vos. Y decidió venderle a Carrefour, a Yungo, a la petrolera Axiom y no sé cuál otra multinacional así, figuritas a manzalga porque le vendieron, vendieron en los vipers 3x2, regalaban con la carga de combustible la Axiom. Pero bueno, es una regla de juego. Los tipos decidieron, si vos te pones a pensar, tener 20 distribuidoras de la blanca hacia el sur y que va a haber 20 distribuidoras por la 3 y por la 40, por aquella zona, va a haber 20 distribuidoras. La mayoría van por diferentes transportes, vos tenés que usar, hablando de Panini, tenés que usar su logística para entregar las figuritas a los transportes, los transportes, enviarla. Y viene un tipo y te dice, te compro la producción y atraca su semi marchatral y cargaste tú y te sentaste a mirar. Y dice, ya por, después el resto desarrueble. Porque lo que hicieron fue eso, fue venderle toda la primera producción, a nosotros nos mandaron muy poquito, muy poquito, toda la primera producción a los hiper y a la petrolera. Y a los quiosieros, bueno, nosotros normalmente no vendemos figuritas, pero hay kioscos, en Buenos Aires mismo, que se dedican a la venta de álbumes de figuritas y recién ahora me estoy, estoy viendo, o sea, que hay mucho, o sea, tenés de otras cosas, no solamente de fútbol. Hay una venta y un mercado que en Belma por ahí no se ve tanto, porque, pero en Buenos Aires hay muchos que se dedican a juntar figuritas y en Buenos Aires estaban, que le prendían fuego, le hicieron un piquete en la puerta de la empresa, de Panini y los quiosteros. Sí, sí. Y bueno, pero no, no, o sea, es su estrategia, la estrategia comercial de Panini y toda esa, venderle todo y creo que él lo, si te pones a mirarlo desde el lado empresarial y el tipo buscó su conveniencia, le dio todo a 4 o 5, juntó toda la plata y bueno, después veo, pero tuvo toda la plata junta en una semana, ¿viste? Bien, bien. Oscar, entonces, hoy por hoy no hay figuritas y no tenés certezas de si va a haber. No, no, certeza ninguna. Figuritas no hay y la certeza de llegada tampoco. Lo único que tenemos son dichos de la distribuidora, que a su vez se lo dijeron desde otra distribuidora, pero que desde la empresa nada, porque no contestan los mail, nada, que día miércoles liberaban los pedidos y bueno, la liberación de los pedidos implica que ahí tiene que ir a la distribuidora y la distribuidora es para ramarlos en los transportes y los transportes llegan a las localidades donde está la distribuidora chica. Así es el tema, nosotros trabajamos con una distribuidora de Vierma y a ellos les llegan y ellos nos distribuyen a todos los kioscos, salvo creo que hay uno o dos kioscos que trabajan directamente con la empresa, pero después del resto todos trabajamos con la misma distribuidora de Vierma, que nos reparten las revistas también y eso. Oscar, abrazo grande, gracias. Abrazo grande, salvo. Hasta luego. Oscar Canes del kiosco Trapito, ahí en Alvaro Barros y Rueda, si no está en Trapito, no hay en ningún lado. Bueno, ojalá liberen los pedidos y hoy chicos puedan tener sus figuritas. Yo vuelvo a lo que implica en un niño coleccionar figuritas. Por ejemplo, fomenta nuevas cualidades y valores que resultan muy divertidas. Según los especialistas hay juguetes como carritos, muñecas, los muñecos de acción, los dinosaurios, esos juguetes que los chicos coleccionan como un álbum de figuritas, que poseen funciones educativas muy fuertes, formativas muy fuertes. Fomentan la concentración, fomentan la atención, fomentan la organización, premian el esfuerzo, porque vos llenaste el álbum, le premian el esfuerzo de llenarlo. Y entrega otros valores, según Cristina Cafaro, que es la encargada de marketing de la empresa Vulcanita, que fabrica los viejos vulcanos, ¿te acordás? Bueno, pero hay psicólogos, sobre todo psicólogos de niños, que han determinado algunos valores. Hay cinco que son fuertes, que fomentan coleccionar figuritas. Uno es la tolerancia. Ante escenarios donde no se pueden conseguir figuritas, es natural que se experimenten sensaciones de frustración. Niñas y niños están expuestos a esa experiencia de frustrarse, por no haber figuritas, y entonces deben aprender a manejarla. Esto le entrega herramientas de tolerancia. La paciencia, lo que recién decía Oscar, mirá, nos dijeron que hoy van a liberar, van al kiosco no hay, hoy van a liberar los pedidos y van a ver, vamos a ver qué llega al distribuidor de Viedma, para ver si antes del fin de semana hay figuritas acá, y cuántas. La solidaridad, coleccionar figuritas, ayuda a fomentar nuevas relaciones de amistad. Tradicionalmente, para completar un álbum, hay que intercambiar. Es inexorable el intercambio. Y también ahí entran cuestiones solidarias, porque los chicos se ayudan mutuamente. Fabián le ayuda a Chiquito a conseguir la del número 4 de Portugal, que está difícil. Y mirá, aquel tiene para cambiar. Y la perseverancia, otro de los valores que fomenta. Es muy fácil entender que a través de una colección, que debe existir un gran esfuerzo para poder completarla, haya perseverancia, hay que seguir. Más allá de las cuestiones dinerarias, ¿eh? Y la autonomía. A los niños y niñas, llenar un álbum de figuritas les da autonomía, sobre todo frente a los grandes. Pasan largos momentos del día, generándose un vínculo con ese álbum, que les da cierta autonomía de pensamiento, de desenvolvimiento y de contactos. Los libera en contactos que no son habituales. Los niños pueden sentir pasión por las colecciones, desde muy chiquitos. Y ese pasatiempo puede llegar incluso a acompañarlos el resto de la vida. Los hobbies. Lo que hace Raúl, por ejemplo, con los autitos, es una forma de mantener esos vínculos, esos valores que recién detallábamos. Fomentar desde temprana edad valores que promuevan, no solo el desarrollo intelectual, sino también que los hagan sentir orgullosos de sus logros, es fundamental para crear personas en un futuro un poquito más feliz.